Hola, ¿qué tal? Regresamos como cada semana para presentarles con un toque especial esas noticias que han marcado tendencia en las redes sociales y medios de comunicación. Imágenes espectaculares, curiosas y divertidas de la actualidad. Soy Silvia Calderón y comenzamos ya el programa. Para los musulmanes en todo el mundo, este mes de Ramadán es un mes atípico, marcado por la cuarentena y el cierre de las mezquitas. Sin embargo, la comunidad musulmana de Michigan ideó una forma inusual de disfrutar del mes sagrado. En la ciudad de Dearborn, que alberga una de las comunidades musulmanas más grandes de Estados Unidos, los musulmanes han decorado sus casas con luces de cuerda y signos de estrella y media luna, el símbolo del islam. Lo han hecho para alegrar el ambiente y levantar el ánimo de los fieles, ya que están obligados a quedarse en sus hogares en lugar de disfrutar de las celebraciones colectivas habituales. En un intento por apreciar la vida interna de la bandada de mariposas monarca, un canal estadounidense puso en vuelo un dron en forma de colibrí, con la misión de grabar desde dentro un enjambre de estos majestuosos insectos. El rodaje se llevó a cabo en la montaña de Michoacán, en México, en los primeros meses de este año durante el periodo de invernación de miradas de estas hermosas y peculiares mariposas en los bosques de Ollamel, un abeto típico de la región, desde donde emigran anualmente a Estados Unidos y Canadá. La infiltración fue posible gracias a la forma inusual del dron espía, cuyo diseño buscaba no atemorizar a las mariposas. Un grupo de astrónomos descubre un nuevo exoplaneta que tiene tres veces más la masa de Júpiter y se encuentra a una distancia de 1.250 años luz de la Tierra. Conforme a una investigación, el objeto se encuentra en el sistema Kepler-88, que contiene otros dos planetas a 1.250 años luz de distancia de la Tierra. Los científicos observaron que dicho exoplaneta, denominado Kepler-88d, gira alrededor de su estrella central cada cuatro años y precisaron que su órbita no es circular, sino elíptica. El asteroide de aproximadamente dos kilómetros de ancho, denominado 1998 OR2, fue catalogado como potencialmente peligroso, según los estándares de la NASA. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, que venía haciendo seguimiento a este asteroide desde 1998, pronosticó que el cuerpo celeste pasaría cerca a nuestro planeta el miércoles 29 de abril. En Egipto, un grupo de arqueólogos ha hallado una momia de 3.600 años en la región de Luxor. El cuerpo pertenecía a una joven de 15 o 16 años de edad y que fue enterrada con todo y joyas. Pues si Silvia, el sarcófago fue hallado en la árida colina de Dra-Awal-Nagá, en Luxor, conocida por sus tumbas y sus templos antiguos. Las joyas que encontraron los arqueólogos fueron dos anillos, cuatro collares y dos aretes, considerados como objetos de gran valor económico e histórico. ¿Sorprende la riqueza de la Juar para una persona tan joven y con un ataúd relativamente modesto? Señalaron los investigadores. ¿Alguna vez imaginaron que podían tocar música con una máquina de escribir? Pues el autor de la idea reacondicionó su antigua Remington soldándole cables a los martillos con letras y conectándolos a un secuenciador de audio. Un youtuber encontró una ingeniosa manera para darle una nueva vida a una antigua máquina de escribir Remington fabricada en los años 1920, convirtiéndola en una caja de ritmos para música electrónica. William St. Petrus, autor del ingenio, soldó cables a los martillos con letras de modo que estos, al presionar la correspondiente tecla, golpean una pieza de metal redonda con forma de campana y cierran así su respectivo circuito eléctrico. Y aunque el coronavirus ha provocado una grave situación a nivel mundial, las siguientes imágenes nos muestran el lado amable de esta crisis. Un agente proveyó escolta policial a una bandada de patitos que trataban de encontrar a su madre mientras vigilaba el Memorial Park de Houston durante el cierre por la pandemia. Siete pequeños patos perdieron a su madre y se quedaron completamente solos en el amplio territorio sin saber qué hacer. Pero era su día de suerte y un agente de policía les echó una mano y los escoltó por parque buscando a su madre. Hosna Mirhadi, una mujer de 23 años de Teherán, muestra sus impresionantes habilidades de fútbol estilo libre desde la azotea de su casa. Como muestran las imágenes, Mirhadi explicó que no ve su hijab como un obstáculo para realizar sus movimientos. Está claro que es difícil jugar con un hijab, pero me distingue de otras chicas a este respecto. Los primeros días, cuando era principiante, fue extraño para todos y no me tomaron en serio. Cuando gradualmente me convertí en profesional, la gente me animó y me tomó en serio, dijo. Un niño iraní le dedica un mensaje especial y un espectacular chilena al astro argentino leonel messi y la pulga le responde. ¡Hola, leonel messi! ¡Te amo! ¡Eso es todo! Tian Yang es un niño inglés de 10 años que demuestra tener un gran dominio del Kung Fu. El pequeño practica este arte marcial junto a su padre en un templo del Reino Unido. Tian es capaz de realizar piruetas y volteretas, además de ejercicios de gran complejidad. Pues así es, Silvia. El pequeño practica este arte marcial junto a su padre en un templo del Reino Unido. Tian es capaz de realizar piruetas y volteretas, además de ejercicios de gran complejidad. Dos nuevas crías de dragón de Komodo nacieron en el zoológico de Denver, Colorado, en Estados Unidos. El dragón de Komodo es el lagarto de mayor tamaño del mundo. El dragón de Komodo puede crecer hasta 3 metros de longitud y alcanzar un peso de 70 kilogramos. Una muy buena noticia, Silvia, sobre esta especie que es vulnerable. El dragón de Komodo es el lagarto de mayor tamaño del mundo. Pueden crecer hasta 3 metros de longitud y alcanzar un peso de 70 kilogramos. El confinamiento por el coronavirus ha hecho que muchos usen ingeniosas maneras para realizar sus quehaceres, como este hombre turco que comenzó a usar un dron para realizar sus compras y recibir las entregas de su tienda local. Pues sí, Silvia, este hombre de la ciudad turca de Serik comenzó a usar un dron para recibir entregas de su tienda local en medio de la cuarentena decretada en el país para contener la propagación del coronavirus. ¿Qué te parece? Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado y si quieren comentar algún video o hacernos alguna sugerencia, escríbanos al correo programas arroba hispantv.com o con el hashtag, el toque, a través de Twitter, Facebook o Instagram. Hasta la próxima semana.